Manolo, ¿qué tal? Enhorabuena. Gracias. No sé si en tus planteamientos entraba una victoria tan amplia después de cómo se jugó hace dos semanas en Valencia, ¿no? Y sobre todo me imagino que querrás destacar el papel de todo el plantel atacante, no solamente de Negredo y Luis Fabiano, ¿no? Bueno, primero decir que a mí lo que no me entraba en mis cabalas era el partido que hicimos en Valencia, que puede ocurrir, como ocurrió. Y sí que nos pareciésemos más al del Carranza, donde fuimos superiores a Deportivo y Valencia, ¿no? Pero los partidos hay que jugarlo. Esta era la forma que queríamos emplear en cuanto a juego en Valencia. Y afortunadamente, pues hoy sí entraba en mis cabalas jugar de esta forma. El resultado. El resultado es mérito al trabajo ofensivo de todo el equipo y defensivo para contrarrestar Zaragoza de todo el equipo. Es decir, que no solo Negredo y Luis Fabiano, ¿no? Sino la aportación de todos los jugadores desde Paloc. Manolo, acaba de decir Marcelino que de alguna forma el árbitro sí que ha podido ser determinante en el resultado, sobre todo por la jugada que precede al tercer gol del Sevilla. ¿Cómo lo has visto desde tu posición? Yo nunca voy a rebatir nada de lo que diga un colega mío, sino simplemente que cada uno ve el partido. Somos pocos, pocos objetivos, porque cada uno vemos los intereses de nuestros equipos. Y si no hubiese sido en eso, hubiese sido en otra. Con 11 claras ocasiones, manifiestas claras, de gol, estaba claro que el partido se tenía que decantar de parte del Sevilla. Hemos sido superiores en ocasiones, en llegadas, en sacar cornes, en todos los aspectos ofensivos que se quiera mirar. Por lo tanto, no sé, esa jugada yo no la he visto. Íbamos ganando 2-1 cuando han reclamado ese gol, pero era algo que tenía que madurarse, y como se ha madurado, y han caído cuatro como podían haber caído algunos más. Manolo, el Sevilla ha salido hoy desde el primer momento a por el partido, arriba, a presionar, excepto 10-15 minutos de la primera parte. Del 15 al 30. Efectivamente, ha sido prácticamente todo el partido del Sevilla, cuatro goles, muchísimas ocasiones. Da la impresión que con el equipo que se tiene y con el poderío arriba, que el intercambio de golpes, el Sevilla va a salir ganador en muchísimas ocasiones. No te quepa ninguna duda que el Sevilla sale siempre de esa forma y con esas ideas de jugar y trabaja para eso. El trabajo que ha hecho hoy el Sevilla no se improvisa. Lo que ocurre es que unas veces salen las cosas y otras veces no salen. Hoy, afortunadamente, han salido bien, a pesar de que recibimos un gol por descoordinación, que tenemos que estar más atentos, no tenía que haber llegado, pero el Zaragoza es un buen equipo y también juega. Pero el Sevilla no te quepa ninguna duda que sale siempre con esa actitud. Y unas veces le saldrá y otras veces no le saldrá. En el cómputo general, si le sale la mayor parte de las veces, quedaremos arriba. Sobre Facio, tú siempre… Y fue, bueno, un experimento tuyo que salió bien en su día de jugar de medio centro. Este año, pretemporada, prácticamente, había jugado, no sé si por la llegada de Lolo de central o ya la ha probado de central. Ha parecido un poco desubicado en la salida de balón, ha tenido problemas. ¿Piensas de nuevo recuperarlo para central? ¿Qué idea tienes con él? Y no sé qué te parece el partido que ha hecho, que parecía más nervioso y… Bueno, puede ser. Lo primero es decir que si cada vez que cometa un error un futbolista, se va a generar un ambiente de incertidumbre, vamos a ayudar poco. Facio es un magnífico futbolista y si hablamos de la salida del balón, que ha fallado dos balones, que quizás por quererla jugar, por quererla jugar, por salir jugando desde atrás, ha arriesgado demasiado, vamos a acordarnos del gol de la tranquilidad, el pedazo de jugada que ha hecho en el gol de Perotti. Facio es un magnífico jugador de medio centro y de central. Tiene toda mi confianza y como futbolista canterano que es, hoy hemos jugado con cinco canteranos, lo que necesita es confianza y estar apoyándole continuamente para demostrar lo que es un magnífico jugador. No tengo ningún tipo de duda de que Facio, del cual es el primer partido oficial que juega después prácticamente casi de un año, va a hacer las cosas muy bien, como lo ha hecho hoy, salvo, como tú muy bien dices, tres jugadas puntuales que se ha complicado por querer hacerlo lo más bonito que efectivo. Gracias.